Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer un arroz con pollo estilo risotto. Es una receta que me enseñó mi abuela. Vamos a necesitar arroz. En este caso yo uso el arroz de ese que no se pasa, el dos hermanos. Pueden usar el que les guste, más o menos son 250 gramos. Pollo, una pechuga que son más o menos 200 gramos de pollo. Pollo, condimento para arroz que es un condimento en base a cúrcuma. Ajo, 3 o 4 dientes. Crema de leche. Pimienta, sal y aceite de oliva o aceite mezcla. Lo primero es muy importante, el secreto de que salga rico, es agarrar el arroz y lavarlo. Con esto lo que hacemos, yo ya lo tengo un poco lavado porque lleva un rato, es sacarle el almidón que tiene y eso hace que no nos quede todo gomoso. Lo lavamos, lo dejamos con agua y vamos sacando todo el agua hasta que el agua sale bien limpia, no de ese color como grisáceo. Todos los arroces cuando los lavamos, sale un poco de almidón. Entonces con esto, lo que hacemos es eliminar el exceso de almidón y que el arroz que es más rico, menos pastoso. Ven que ya el agua, yo ya lo tenía un poco lavado para agilizar, pero el agua ya sale mucho más clara. Con agua fría, no más se lava. Lo pueden hacer con un colador también. Ven. Sacamos todo el exceso de agua. Lo primero que vamos a hacer es poner una cacerola, en este caso, tengo una escena, al fuego, con aceite. Ya tengo un poco de aceite, vamos a poner un poquito más. Y vamos a poner el ajo. El ajo, fíjense que está cortado y le saqué la parte del medio, que por ahí eso cae medio pesado. Yo los dejo grandes, cosa de que si a alguno no le gusta, después se lo puede sacar cuando está comiendo y es fácil retirarlo. Igual queda bastante rico cuando está cocido. Vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite y ponemos el ajo directamente. Para que tome sabor. El pollo, el pollo está trozado, en este caso es pechuga, podría ser otro corte. Traten de cortarlo lo más parejo posible para que después la cocción sea pareja. Yo lo corto en trocitos bastante chicos, para que después al comerlo no haya que cortarlo otra vez y que absorba mucho sabor. Una vez que el aceite esté bien caliente, con el ajo un poco dorado, vamos a rehojar el pollo en este aceite. Lo ideal es que sea aceite de oliva o aceite mezcla, porque tiene como más sabor y le va a dar otro gusto a la preparación. Obviamente estas son proporciones de la receta que yo uso, si quieren hacer sus modificaciones y adaptarlas a sus gustos personales, está libre obviamente. Vamos a poner el pollo. Dejamos unos minutos que selle. Bueno, luego de unos aproximadamente 4 o 5 minutos, vamos a dar vuelta para que se sellen del otro lado los trocitos de pollo. La idea es sellarlos un poco para que no larguen tanto el líquido. Lo cocinamos a fuego fuerte esto. También los separamos un poco para que no se peguen entre sí, ya que queremos trocitos de pollo, no a una sola masa. Tapamos y esperamos unos minutos más que se termine de cocinar el pollo. Bueno, pasaron unos 4 o 5 minutos. Vamos a revisar. Ven que el pollo despide mucho líquido, así que ahora lo vamos a revolver un poco. Y lo vamos a dejar destapado para que se evapore parte de ese líquido. La idea es que esto siga dorando, para que no quede con ese gusto como a pollo hervido, sino que sea algo más sabroso. Los tiempos por ahí van a depender un poco de su hornalla y de su ollita, pero más o menos son estos. Tienen que ahora dejarlo dorar unos minutos, hasta que tome un poco de color. Y se evapore un poco el líquido que desprende el propio pollo. También va a depender de la presa que usen, cuánto líquido va a tener. Bueno, ahora ya podemos ver que se evaporó todo el agua. Aguardamos unos minutos más, que se dore un poco y podemos seguir incorporando los ingredientes. Lo que sí, mientras tanto, ponemos a calentar agua a hervor aproximadamente un litro o un poco más, para después poder cocinar el arroz. Si prefieren, pueden usar algún caldo, ya sea casero o de esos que vienen en cubitos. Yo prefiero hacerlo con agua nomás, porque queda un poco más suave y no tiene tantos químicos ni cosas artificiales. Si pueden ver ahí, se empieza a dorar un poco el pollo. Aguardamos unos minutos, dos o tres minutos más y ya se va a dorar. Ahora tienen que revolverlo para que no se pegue. Igual tiene bastante aceite. En caso de que notaran que se empieza a pegar, le pueden agregar más aceite, no hay ningún problema. Bueno, ahí vemos que el pollo se comenzó a dorar. Están los trocitos dorados. Lo que vamos a hacer es incorporar el arroz que ya teníamos previamente lavado y escurrido. Lo que vamos a hacer es sellar un poco el arroz. Con el aceite que tiene también el sabor del pollo. Ahora lo tapo y lo dejo unos minutos y vuelvo a revolver. Pasaron unos 4 minutos, vamos a revolver un poco. La idea es que no se pegue. Si es necesario le podemos agregar un poco más de aceite. La idea es siempre es mejor agregarle entrada para que tome el sabor de la preparación y del pollo, pero no pasa nada. Ahí ven que tomó como un color brillante el arroz. Tienen que revolver para que no se pegue. No vamos a dorar el arroz, pero vamos a sellarlo un poco con este proceso. Lo que ven al costado es papilla de bebé, no tiene nada que ver con la receta. Así que de paso que cocino para nosotros, cocino para el bebé. Revolvemos para que no se pegue. En este caso tengo una olla de teflón, así que es muy poco probable que se pegue. Pero si tienen una olla común, incluso por ahí una buena opción es hacerlo en un wok. Tengan la precaución de revolver constantemente, porque si usan fuego fuerte se les puede pegar o se puede quemar el arroz. Y les modificaría el sabor de la preparación. Bueno, ahí ya tenemos más o menos... Ven que tienen un color brillante. Ya no es ese blanco, sino que es un poquito más como transparente el arroz. Que habrán pasado unos 10 minutos de cocción. Lo que vamos a hacer es empezar a agregar agua. Vamos a agregar agua, vamos a agregar sal y pimienta. Lo último que vamos a agregar es el condimento. La idea del agua no es que inunde, sino que vayamos incorporando pequeñas cantidades. Y una vez que se absorbe, agregamos más. Yo tengo más o menos un litro. Incorporamos. Revolvemos. Y voy a incorporar sal. Una cucharada generosa, ya que por ahora no tiene ningún otro tipo de condimento. Tengan en cuenta de que si usan algún tipo de caldo preparado, tienen que reducir la cantidad de sal que le incorporan, porque ya tienen sal, ese tipo de caldos. Un poco de pimienta, que le guste. Si les gusta algún otro tipo de especia, también lo pueden incorporar. Para mí queda bien con esto, ya que después la cúrcuma del condimento para arroz es bastante fuerte y es suficiente para darle sabor. Revolvemos y aguardamos hasta que se absorba todo el agua que tiene. Para volver a incorporar. Bueno, acá vemos que ya se absorbió todo el agua que tenía el arroz. Recuerden ir revolviendo para evitar que se pegue. Y vamos a incorporar el resto del agua. La textura del arroz va a quedar un poco al dente, así, no tan blandito como usualmente. No es como un arroz hervido, sino con una textura un poco más crocante. Que le da un toque distinto, digamos. Y ahora sí, que ya tenemos la última porción de agua incorporada. Vamos a agregar el condimento. El condimento, el condimento para arroz, yo les dije, es un condimento de base de cúrcuma. Lo compran así, lo pueden conseguir en los supermercados o en algunas verdulerías o dietéticas. Ahora, la cantidad que le pongan va a depender un poco de sus preferencias. Con una cucharada grande, ya está bien. Van a ver que ahora cuando mezclemos, le pueden poner un poquito más. Eso también van a, cuando vayan probando la receta, van a encontrar su gusto. Pero va a dar una coloración anaranjada. Y le va a aportar mucho sabor. Mezclamos. Y ahora sí, hay que esperar que se absorba todo el agua que queda. Bueno, ahora vemos que ya se ha absorbió todo el agua. Así que podemos apagar la preparación. Y como toque final le agregamos crema. Todo es a gusto. A mí me gusta la textura que le da. Dos cucharadas es suficiente. A mí me gusta la textura que le da como otra textura. Si quieren se puede poner un poquito más. Vamos a marearle. Cucharaditas más. Serán unos 100 gramos. Y estamos listos para servirlo. Y vamos a colar un plato con un poco de cúrcuma. Buen provecho. Espero que les guste. Que lo prueben en sus casas. Y si les da resultado y les gusta. Me pueden dejar un like en el video. ¡Gracias! ¡Gracias!